... Buenas tardes gente que nos está viendo a través de la página de periódico Debate. Nos encontramos en estos momentos aquí en el centro de la ciudad de Culiacán, en donde podemos observar que hay muy poca gente a la que está transitando ahorita, tras lo ocurrido el día de ayer por las balaceras en diferentes puntos de la ciudad. Se calcula que como entre el 70 y el 80% de los locales que están aquí en la ciudad de Culiacán, en el centro, están cerrados. Si podemos ver, algunos sí están abiertos, pero la mayoría están cerrados. Bueno, nos ubicamos aquí por la calle Rubí. Es una de las calles del centro más transitadas a todas horas. Como nos damos cuenta, no hay ningún camión circulando. Vamos a movernos hacia aquel lado, para allá mire camiones ahorita. Los taxis pues están ahí todos sin poder trabajar porque no hay gente, no hay gente que venga al mercado. Por ejemplo, el mercado ahorita está cerrado. Me voy a acercar para allá para que vean. La mayoría de los locales aquí en el mercado está cerrado, pero aquí podemos ver un local abierto, que es de comida. Buenos días, oiga. Ni peinando, ni nada. Buenos días. ¿Por qué decidió venir a trabajar ahora? ¿Por qué venía a trabajar? ¿Por qué venía a trabajar? ¿Cómo vivió usted lo de ayer? Pues yo la verdad no tuve miedo. Estaba aquí en el centro, estaba trabajando. Vale, estaba en el centro. ¿Estaba en donde trabajo? ¿Estaba en donde trabajo? Ok, ¿y cómo fue que usted dice, bueno, si voy a trabajar ahora? Sí, yo venía a trabajar, así me vengo a pie, pero vine a trabajar. Mi compromiso venía a trabajar, ¿no? A tener miedo a la gente, ¿no? Pero no hay gente casi, y los locales aquí están cerrados. No, no hay gente porque hay gente muy roja, muy vaquetosa. Bueno, aquí nos comenta una señora que ya tiene como prioridad de trabajar en estos momentos. Y pues aquí está laburando. Aquí vemos a otros trabajadores que se encuentran afuera de su local trabajando también. Vamos a acercarnos a ver qué opinan. Buenos días. ¿Quién se anima? Sin salir, así en la transmisión no le hace. ¿Cómo fue que decidieron venir a trabajar aquí? Bueno, hay gente que no se le facilita esto de salir. Oye, ¿me puedes regalar unas palabras por el periódico El Debate? Bueno, como vemos la situación ahorita, y por lo ocurrido el día de ayer, es que la gente no está accesible a las cámaras hoy. Así que vamos a hacer un recorrido para que vean que casi no hay camiones. Hay gente, pero caminando, esperando a ver si pasan camiones. Porque se reporta que mucha gente que estaba ayer, durante el suceso que ocurrió ayer, estaba trabajando, se encontraban aquí en el centro haciendo vueltas. Y debido a que estuvo muy peligroso el ambiente ayer, fue que tuvieron que quedarse resguardados en locales, en sus trabajos, en casas de conocidos. Que viven por aquí, por el centro, o alrededores. Y pues ahorita se encuentran ya queriendo irse a sus casas. Aquí estamos afuera de un local, que siempre está abierto también. Está cerrado. Allá vemos un camión que sí trabajó el día de hoy, es la Ruta Coloso, para los que viven aquí en Culiacán y conocen las rutas. Y allá a lo lejos se ve, se ve un camión revolución que viene. Pero si se pueden dar cuenta, el camión viene solo por toda la cuadra. Es algo que es muy difícil de ver aquí en el centro de Culiacán. Lo dice Dios el señor del taxi. Vamos a seguir caminando para que vean un poco más del panorama en el centro. Buenos días, buenos días señora. ¿Están esperando el camión? Pues voy a agarrar el camión. ¿Qué camión espera? El Vegas. ¿El Vegas? ¿Y cuánto tiene esperando? No, va llegando ahorita. ¿Va llegando? Sí. ¿De dónde viene? ¿Del trabajo? ¿Dónde trabaja? En Peño Culiacán. En Peño Culiacán. ¿Y dónde estaba cuando ocurrió lo de ayer? Venía del trabajo. ¿Y estaba? La primera van a ser aquí en el foro. ¿En el foro? Sí. Venía del trabajo, pero alcanzó a agarrar el camión para su casa. Pues no, porque me quedé atorada aquí en la tienda esa de... ¿Cómo se llama? Aquí en la Vuelta de Apurequina. ¿Se quedó ahí a dormir usted? No, me quedé un rato. Ya después hablé con mi familia para que me enseñen por mí. Ah, ok. Sí. Y bueno, pues ojalá que... A ver el camión, por ejemplo. Por respeto a las personas que no les estoy tomando... Grabando directamente la cara. Para evitar el rechazo o que no me den información. Aquí ya no hay nada. Se ve casi desértica esta parte del centro. Esta es la Juárez. Vamos hacia la Rubí otra vez. Es una de las calles más transitadas del centro. Y ahí es donde se encuentra la ley. La ley Rubí. Preguntan si los camiones no son constantes. Pues no. Hay muy pocos camiones. No se ve casi ninguno aquí por las calles. Y pues no se ve mucha gente esperando camión tampoco porque la gente no salió de sus casas hoy. La mayoría de la gente no salió de sus casas. Hay unos que sí salieron y otros que van de aquí apenas para sus casas por lo ocurrido el día de ayer ya que no pudieron irse. No tuvieron manera de cómo irse. Una señora con la que platicé ahorita me comenta que ella estaba en su trabajo y ahí se resguardó. Cuando encontró la oportunidad de que fueran por ella y la recogieran, pues se fue. Y así fue como lo hicieron muchas personas aquí en la ciudad. Pero la mayoría, pero alguna parte, perdón, se tuvo que quedar en los trabajos o en locales o en casas de conocidos que viven aquí cerca. Vamos a ver si podemos entrevistar a algún taxista que son los que laboran aquí diario. Si pueden ver, está toda la fila de taxis. Este lugar se abrió. La ley también abrió. Allá vemos un camión Wisaches. Y de este lado toda la gente que se encuentra esperando camión. Vamos a ver cómo la gente se amontona para agarrar el camión. Debido a que no hay camiones, pues la gente está ahí haciendo fila desde hace rato. Esto usualmente pasa aquí en la ciudad de Culiacán, porque todos los días sí hay mucho flujo de gente. Pero cuando es un día normal, ahorita pues no hay mucha gente en el centro, pero tampoco hay camiones. Por eso es que vemos este conjunto de gente haciendo fila para subirse el camión. Bueno, vamos a buscar ahora sí al taxista. A algún taxista. Bueno. Lynnundas y las menúas no están aquí sin ti ni muero, sino ya te quiero ni sin ti ni muero. Sí, sí que me muero 도m they hearing already. Un señor Allá estoy viendo a un señor Buenos días, ¿Cómo va el trabajo? Mal. Estamos solos ¿No hay gente? ¿Cómo fue que decidió venir usted a trabajar ahora? ¿Cómo fue que decidió venir? Porque tengo que trabajar Hay que pagar renta ¿Por la necesidad? ¿Pero usted no se imaginaba que la gente iba a salir hoy? ¿O cómo veía eso? No, ya me imaginaba que iba a estar cerrado varios comercios Porque había amenaza, puede, que según Iban a durar todavía ahora, pero dicen que siempre no Que agarraron al... Cortaron al chavalo ese Primero Al jefe ¿De dónde vienes tú o qué? Vengo del periódico El Debate ¿El Debate? ¿Usted qué opina sobre lo que ocurrió ayer? No, pues... Pues algo muy feo Está muy... Está muy triste que pasen esas cosas ¿Qué se encontraba haciendo usted ayer? ¿Cómo fue que reaccionó? Aquí estaba ¿Cómo le avisaron? Aquí estaba y de repente Siguieron balazos pegados para el foro Y pues ya empezó a correr la voz de que... De que venían sicarios De otros pueblos y todo eso ¿Usted de aquí escuchó los balazos? Sí, se escuchó, se escuchó una ráfaga Ahí vino un compañero y me dijo que iba para allá Y se devolvió Metió reversa porque... Miró toda la balazera Ajá Se devolvió de ahí en el puente Teófilo Norris Y empezaron a renunciar Y ya él vino y me avisó ¿Y qué fue lo que hizo usted? No, pues yo lo que hice fue irme mejor ¿Se fue en cuanto le avisaron se fue? Sí, todos nos fuimos Nos agarré un pasaje y me fui Ya me fui para la casa ¿Me averiguaron? Sí, porque pues mire todo cerrado Hasta allá para Villabonita estaba cerrado Estaba cerrado todo Ajá ¿Cuando le avisaron? Pues sí Cuando me fui de aquí que... Que me avisó un compañero En eso agarré una... Una... Una señora Que iba para allá para Villabonita Y ya mire todo cerrado Pues ya hay los camiones parados Allá los estaban sacando de ruta Y no dije esto se va a poner feo Y mejor me fui ¿Y qué fue lo que hizo cuando llegó a su casa? Ya no salió Para qué arriesgarme ¿Entiendes? Imagínate que me quiten el carro Y me lo quemen o algo ¿Qué pasó? Deja el carro uno Y ya ves tantos carros que hubo incendiados ¿Qué fue lo que hizo usted cuando llegó a su casa? ¿Qué fue lo que hice? Si No me fui con un compadre Y empezamos a platicar sobre eso Ahí un compadre que viene cerca Si Llegó ahí y se quedó ya todo De todo eso pues No pues ahí me quedé Ya en la noche me fui para la casa Como eso a las 8 Pero me resguardé Pues fue lo que hice mejor ¿Entonces usted es taxista de aquí todos los días? Sí Aquí está el sitio de aquí ¿Cómo se llama usted? Perdón Jorge ¿Jorge qué? Jorge Díaz Jorge Díaz ¿Cuántos tienen trabajando aquí? Pues aquí yo tengo 3 años Aquí este sitio Un sitio de Tecate Este sitio ya tiene muchos años Tiene como 50 años Es lo que me dicen los Los que han estado aquí mucho tiempo pues Sí Así pues Ah bueno yo pues Ojalá agarre pasaje Ándale pues ojalá Que tengamos un buen día Igualmente hasta luego Bien ya escuchamos las Palabras del señor Jorge Díaz Si no mal recuerdo Ese fue lo El nombre que me dijo Pues no hay gente A la que puedan Eh Llevar a sus casas Vamos a ver a que entrevistamos Alguien esperando camión O algo así Arriesgándome claro A que me Que me digan que no Porque Pues Por lo ocurrido ayer La gente obviamente sigue Espantada Para los que apenas están conectando aquí A la transmisión De este nos encontramos aquí en el centro En el centro Vinimos a hacer un recorrido Para ver cómo se encuentra la ciudad En estos momentos Este es el centro de Culiacán Y estamos por la calle Rubí Una De las más transitadas de aquí De la ciudad Siempre se congestiona esta parte Eh Gracias a los camiones Al Flujo de carros A la gente Que va caminando Hacia sus trabajos Escuelas A todos lados En estos momentos se encuentra Desolado Si hay gente pero Para los que conocen aquí la ciudad Se podrían dar cuenta de que Esto no es normal El mercado que abre Que está abierto casi siempre Se encuentra cerrado Sin embargo Sin embargo Algunos locales se abrieron Porque Pues dicen que Es más la necesidad Que el miedo Mira aquí vemos Muchos de los locales cerrados Vamos a seguir avanzando A ver que nos encontramos El mercado Gustavo Garmendia Eh Comentan aquí que transmita para la Calle Colón Para ver si hay bugambilias Si si hay bugambilias Ahorita que pase por allí Está uno parado Posiblemente haya De todas las rutas ya Pero 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 no como deberían normalmente Por lo visto si hay camiones pues Pero No hay muchos A ver dicen que vaya para el Obregón Vamos a ir para el Obregón A ver como se encuentra Para que lado Y a Catedral La taquería La taquería del viajador está abierta Esta Esta si nunca cierra Esta si nunca cierra ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? Usualmente por este lugar donde vengo caminando Cuando Camino por aquí Cuando la gente camina Llega Llega A tener que pararse A veces porque se hacen Es mucha gente la que transita por aquí pues Y Se tienen que esperar A que avance uno Se hacen bola y todo eso ¿Se te ha uneosa Entonces Voy a una cuadra ya de Catedral de la Obregón En la avenida Álvaro Obregón Y vamos a ir allá para ver como se encuentra para que uso un bus Parece que la ciudad ya está empezando a tomar fuerza otra vez a lo que es un día normal es increíble la verdad ver las calles del centro a estas horas parcialmente solas normalmente esta es una de las horas más transitadas aquí en el centro ya que es un horario pues en los que salen y entran de la escuela salen y entran de trabajo salen a comer y hay mucha gente en estos a esta hora en el centro de la ciudad sin embargo debido a lo ocurrido ayer pues la gente mejor está en sus casas evitando correr peligro al salir a la ciudad así se ve la catedral en estos momentos aquí estamos ya en la avenida Álvaro Obregón pero vemos que tampoco hay mucho movimiento de carros ya se puso un verdeo y ya no ya no ya no aquí ya no ya no Para todos los que nos preguntaban ahorita cómo se ve el Obregón, la avenida Álvaro Obregón, así es como se encuentra en estos momentos, ya podemos ver camiones, como les comentaba ahorita, no hay muchos camiones, al parecer sí hay camiones de todas las rutas, quizás no todos, no tenemos datos oficiales, pero hay camiones, pero son pocos. Vamos a dar un rondín por aquí por Catedral, y aquí podemos ver que ya se ven un poco más de vehículos necesitando. ¿Cómo? ¿Qué opina usted sobre lo que ocurrió ayer aquí en Culiacán? Pues qué voy a opinar, que está mal, ¿está mal? Sí, pues paralizan toda la pinche ciudad. ¿Cómo fue que se enteró usted ayer? Pues yo, por el celular me llegó un mensaje. ¿De su familia? No, sí, de, no, de, es que mandan de ya, de Tetel, de lo que estaba pasando aquí. A la descompañía telefónica. ¿Usted a dónde se encontraba? No, aquí me encontraba, pero a la mera, ahora que empezaron los chingados, agarré un carro y me supo a mi casa. ¿Agarró camión? Sí, y ya estaba en mi casa. Todavía había camiones todavía. Malas treas. Está mal, pues, no pude venir al centro ya en la tarde, porque no había camiones. Es un opso que está ahí cerca donde yo vivo. No me eché un cafecito, estaba cerrado y todo eso. Cerca donde yo vivo estaba la pinche balacera, yo vivo cerca de allá de Enrique Sánchez Alonso. Ajá. A espaldas donde yo vivo, así, tal, en la balacera. Yo no salí para nada de la casa ya. ¿Y cómo fue que salió ahora? ¿Qué pensó cuando salió? Pues ahora ya está calmado ya. Había carro en la mañana, me iba y se puse, me daba la vuelta. ¿Usted vio todo normal y se vino a agarrar camión? Sí. ¿Y qué camiones vienen? Yo estaba jalando los carros. Una vuelta que hay que reparar ahí, hombre. Un Loma de Rodriguera. Loma de Rodriguera. Un Loma de Rodriguera. Por ahí aquí por Logregón vivo yo. Agarro carros aquí por Logregón, paso muchas líneas. Está temprano, pasaba uno que otro. Y agarra uno de ellos. Muchas gracias, señor Luis. Gracias. Gracias. Vamos a ver si alguno de los boleros que se encuentran aquí en Catedral nos puede decir unas palabras. Cerca de lo ocurrido allá. Buenos días, oiga, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, vengo del periódico, el debate. Ah, qué bueno. ¿Cómo va el trabajo ahora? Pues está bien piojo el trabajo, oiga. Ya son las 12 y apenas mi segunda boleada. ¿Desde qué hora está aquí? Desde las 7 de la mañana. ¿Desde las 7 de la mañana se vino? Sí. ¿Y de este...? ¿Qué opina usted acerca de lo ocurrido ayer? Ay, Dios mío, yo puedo hablar tantas cosas, pero si hablo demasiado me van a encobijar. Porque yo tengo mucha información y no quiero decir porque es boca cerrada, no entran moscas. Pero te voy a decir lo normal, lo que está por encima. Pues mira, opino de que la verdad es una tristeza ver esto aquí en esta ciudad tan bonita, tan nervosa, que pasen esas cosas. Pero ni modo, estamos en la capital del narcotráfico, pues hay que ser realistas, ¿no? Aquí inició todo después de la Segunda Guerra Mundial. Así es que lamento lo que pasó, ojalá que ya no vuelva a suceder, porque la neta lo que están haciendo estos amigos es hacer, formar pánico en la sociedad, pues una sociedad que es buena. Porque aquí la gente es buena. Aquí no más es un grupito de gente que anda mal, pero casi la mayoría, el cliente, tú, yo y los que van por allá, son personas buenas. Y la gente esta no se merece ese proceder de estos grandes capos que la gente no se lo merece. Hay otras formas de arreglar las cosas. Hay que usar la violencia, hombre. No se ocupa la violencia, se ocupa la sabiduría para arreglar sus asuntos malévolos. Se lo dice un pobre bolero, ¿verdad? Pero tiene muchas cosas que decir, pero me estoy callando, porque está duro. ¿Por qué decidió venir a trabajar usted el día de hoy? La verdad porque... Si cuando no trabaja uno, si cuando trabaja uno, si cuando uno trabaja, fíjate, no le alcanza. Ahora no trabajando, imagínate. Yo sé que es un riesgo para mí que se levante otra vez otra cosa como ayer, como un atentado aquí. Pero pues, por necesidad lo hice. No porque yo soy muy valiente, no. Soy cobarde. Pero digo yo, no, si debo la luz, debo el agua, debo los impuestos allá con Ferreiro. Y olvídate. Con Ferreiro no se juega. Hay que ir a pagar los impuestos. Hay que pagar los impuestos con Ferreiro, porque con Ferreiro no se juega. ¿Cuál es su expectativa o qué piensa que va a suceder en el que ahora? Mira, yo sé muchas cosas, muchas cosas, pero como te digo, no basta voy a hablar por encimita. Lo único que te puedo decir es que el gobierno o el narcotráfico ya encontró la manera de chantajear a todo un país, a todo un gobierno. Pero sé más al fondo, pero no voy a decir más, porque está cañón. Pero es una forma de chantajear de aquí en adelante al pobre gobierno, ¿sí? Ahí se van a agarrar para soltar a fulano, a soltar. ¿Usted tiene temor de que vuelva a ocurrir algún...? Yo no tengo temor, tengo pavor. Porque eso es lo que se siente, ya he estado en balaceras. Aquí, aquí he estado en balaceras. No es porque yo haya sido un gatillero antes, no, Dios fue libre de eso. Pero aquí ha habido balaceras enfrente de mí, y créelo, que cuando se me baja la adrenalina, me siento morir. Cuando está la adrenalina en mí, en medio de la balacera, no me da miedo. Cuando ya se calma todo es cuando viene casi el desmayo. Usted tiene cuidado. ¿Cuál es su nombre, perdón? Me llamo Jorge, me dicen del hermano hipócrita. ¿Jorge qué? Jorge Armando. Muchas gracias. Me dicen del hermano hipócrita, quién sabe por qué. Por eso, ya. Buenos días. Bien, como nos comenta el señor Jorge, que es bolero aquí en Catedral. En la plaza Álvaro Obregón, se llama aquí. Mejor conocida como Catedral. Localmente. Este, comenta que sale a trabajar por necesidad, más que por miedo, por necesidad. Y a pesar de que ya son las pasadas de las 12 del día, y él llegó a las 7 de la mañana, pues apenas es su segundo cliente el que tiene. Porque no hay nadie. Pues para más información, estén al pendiente de la página El Debate. Vamos a seguir informando, vamos a seguir transmitiendo. Y estén al tanto. Aquí en la página del periódico El Debate, en El Debate Culiacán. Y en la página web de www.eldebate.com. Y hasta la próxima.